¿Qué es la situación de la Secretaría de Hacienda? En primer lugar, pese a la situación que describió el Secretario de Hacienda, queremos llevarle tranquilidad a todos los empleados municipales, choferes de Transpuntano y comunidad en general, ya que estamos trazando una estrategia para dar respuesta a cada sector, llevando una solución definitiva. A continuación, voy a enumerar algunos temas y áreas importantes para la ciudad. Comercio y habilitaciones, en lo que respecta a la Dirección de Fiscalización e Inteligencia Fiscal, se debe controlar y exigir el cumplimiento de los requisitos formales para las habilitaciones comerciales. Permiso transitorio para eventos particulares también. Se pone en conocimiento a la comunidad que, sin resolución previa, se habilitaron de forma express y sin ningún tipo de respaldo de documental ni inspección previa, habilitaciones de diversos rubros. Siendo más de 2.300 habilitaciones express emitidas dentro del régimen municipal entre agosto y diciembre, muchos de los contribuyentes que solicitaron la habilitación express cuentan con la actualidad la tarjeta que los habilita y otras que aún no han sido entregadas, incumpliendo con los requisitos básicos que exige la resolución número 188. Nuestra prioridad es cuidar al comerciante tanto como al vecino. Por lo tanto, los vamos a convocar para que en un corto plazo puedan regularizar la situación y puedan trabajar seguros y en regla. También vamos a hablar de los gremios. Los gremios nos plantearon la relación inexistente y la falta de acompañamiento por parte de la municipalidad, indicando también las deudas que ya hemos corroborado con el equipo, sujeto a revisión, actualización permanente que acaba de nombrar el Secretario de Hacienda, el número total de la deuda. Teniendo en cuenta el trabajo contra el reloj que hicimos con el equipo, constatamos la deuda ya mencionada por el Secretario. De todas maneras, el municipio a través de la Secretaría de Gobierno va a fortalecer la relación con cada uno de los gremios para trabajar conjuntamente, siempre pensando en los empleados y el bienestar de todo su grupo familiar. También vamos a hablar de lo que es el centro de disposición final. Encontramos ciertas irregularidades en lo que va de la semana de trabajo y las vamos a enumerar en este momento. Más de 40 personas trabajando sin ningún tipo de seguridad, sin ART y bajo ninguna modalidad de contratación. El 50% de la maquinaria no funciona, sumando la falta de recursos, mantenimiento de control y las deudas mencionadas también por la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, vamos a tomar las medidas pertinentes para la regularización y el buen funcionamiento del centro de disposición final y el saneamiento del predio. Supermercados municipales. Tanto los supermercados municipales del barrio Eva Perón como el de la calle Europa tienen sus depósitos vacíos y sin capacidad de reposición de góndolas. Además, se contrajeron deudas con proveedores, deudas tributarias, también mencionadas en el cuadro y por el Secretario de Hacienda. Por lo tanto, se van a tomar medidas necesarias para su normal funcionamiento, siendo competitivos y ofreciendo un servicio de calidad para todas las familias de San Luis. Teniendo en cuenta la situación mencionada por el Secretario de Hacienda, el informe de Trampuntano y todos los relevados en esta exposición, es que en el transcurso de la mañana, el Intendente comunicó formalmente el llamado a sesión extraordinaria del Consejo de Liberantes para tratar de manera urgente los siguientes temas. 1. Sanción de la Ordenanza Tarifaria Anual para el Ejercicio 2020. 2. Tratamiento y sanción de la Ordenanza de Emergencia Municipal de San Luis desde la fecha de entrada en vigencia de la ordenancia que lo disponga hasta el 31 de diciembre del año 2020, que tendrá alcance en lo económico, financiero, administrativo y servicio público de transporte urbano de pasajeros. 2. Tratamiento y sanción de la Ordenanza Tarifaria Anual para el Ejercicio 2020.